Hola soy yo de nuevo, en un nuevo vídeo para el canal, esta vez me propuse pasar la lungeón de esta semana, pero es mi primera vez cruzándola en modo brutal así que no sé lo que pueda pasar, sin nada más que decir comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero. Gracias. que os haya gustado. sin nada más que decirme. les pido.